Hola, ¿qué tal amigos de Fisiforma? En este vídeo vamos a tratar a grosso modo los principales tipos de mecanismos de transporte a través de la membrana, así como sus características más importantes. Sabemos que los mecanismos de transporte pueden ser diferentes según el tamaño y la naturaleza química de aquellos que transportan. Principalmente podemos distinguir dos grandes tipos. El transporte activo, que va en contra de gradiente y consume ATP, y el transporte pasivo, a favor de gradiente y por tanto sin gasto de ATP. Comencemos por este último. Dentro del transporte pasivo encontramos a su vez varios tipos, como la difusión simple, que consiste en el movimiento neto de un soluto respecto al disolvente, siempre a favor de gradiente y concentración. En este caso, la sustancia atraviesa la membrana pasando por los huecos que hay entre las diferentes moléculas que la componen. Luego se trata de un transporte no mediado ni selectivo, por el cual transita moléculas liposolubles, como el CO2, el oxígeno y pequeñas moléculas polares sin carga, siendo el caso del agua, los alcoholes o la urea. Su velocidad de difusión viene dada por la ley de Fick, según la cual la aceleridad aumenta de manera proporcional a la permeabilidad y a la cantidad de sustrato a transportar. Por otro lado, en el caso de la difusión facilidad, atraviesa la membrana a favor de gradiente químico o electroquímico, pero mediante proteínas de transporte que facilitan la transferencia, por lo que la velocidad de transporte aumenta. Ahora bien, estas proteínas funcionan de manera selectiva, es decir, solo se unen a ellas determinadas moléculas, lo cual abre la posibilidad de que se produzca inhibición competitiva, y debido a su naturaleza, similar a las enzimas también se saturan. La velocidad de reacción la determina la ecuación de Michaelis-Menten, según la cual, a mayor número de transportadores, mayor velocidad, pues menor es la saturación. Asimismo, la difusión facilidad puede darse a través de canales iónicos, exclusivos para el paso selectivo de determinados iones, o mediante recitadas permeasas, cuyo cambio conformacional permite el paso de moléculas hidrosolubles de mayor tamaño, como monosacáridos o aminoácidos. Por último, acabo de destacar la presencia de canales de agua vocopurina, gracias a los cuales se produce la difusión de agua de un lado a otro de la membrana a favor de alimentos móviles. A continuación, vamos a hablar del transporte activo, que conlleva gasto de energía, es decir, ATP, y se produce en contra de gradientes. Sus características comunes son que es un transporte mediado por proteínas, es un transporte específico y competitivo, y que la velocidad de transporte es saturable. En cuanto a las características específicas, tenemos que requiere energía y que transporta moléculas en contra de gradientes. Hay dos tipos de transporte activo. El transporte activo primario, es saturable, es un transporte mediado por bombas iónicas o ATP-ASA. Se transporta moléculas en contra de gradientes electroquímicos, mantiene la simetría iónica y requiere energía por hidrólisis directa del ATP. Aquí tenemos algunos ejemplos de ATP-ASA. Nos centraremos en la ósmosis de potasio, porque es la más importante, ya que se encuentra en la membrana plasmática de casi todas las células humanas, y es común en la vida celular. Pro-sodios se unen a los sitios expuestos en el interior celular. La unión del sodio estimula la fosforilación dependiente de ATP de la bomba, donde tiene menor afinidad y se libera. Al mismo tiempo, dos potasios se unen a los sitios de alta afinidad de la superficie celular. La unión del potasio estimula la fosforilación de la bomba, por lo que la bomba vuelve a su configuración original, liberando el potasio al interior. La importancia de la bomba de sodio-potasio es que mantiene la simetría iónica, permite el transporte de nutrientes gracias al gradiente de sodio. El potencial eléctrico mantiene el potencial de membrana y mantiene la homolaridad y el volumen celular. Para finalizar, vamos a explicar el transporte activo secundario. Utiliza transportadores acoplados, que pueden ser cotransportadores que tienen la misma dirección o intercambiadores que tienen distinta dirección. Otra de las características es que se produce en contra de gradientes. Y para finalizar, la característica más importante es que está acoplado al gradiente electroquímico del sodio.